creed en sus profetas martes 7 de diciembre 2021 primera de pedro 1 pedro apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersión en ponto galacia capadocia asia y vitinia elegidos conforme al previo conocimiento de dios padre por la santificación del espíritu para obedecer a jesucristo y ser rociados con su sangre gracia y paz le sean multiplicadas esperanza viva de la salvación bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para ustedes que son guardados por el poder de dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final en esto se alegran a pesar de que por ahora si es necesario estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas para que la prueba de su fe más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego sea hallada digna de alabanza gloria y honra en la revelación de jesucristo a él lo aman sin haberlo visto en él creen y aunque no lo vean ahora creyendo en él se alegran con gozo inefable y glorioso obteniendo así el fin de su fe la salvación de su vida acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes ellos se escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos quien predijo las aflicciones que habían de venir a cristo y las glorias después de ellas a ellos les fue revelado que no para sí mismos sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar exhortación a una vida santa por eso con la mente preparada para actuar y siendo sobrios pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de jesucristo como hijos obedientes no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia antes bien así como aquel que los ha llamado es santo también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy santo y se invocan como padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir la cual heredaron de sus padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes por medio de él creen en dios quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria de modo que su fe y esperanza estén en dios habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro pues han nacido de nuevo no de simiente corruptible sino de incorruptible por medio de la palabra de dios que vive y permanece porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae pero la palabra del señor permanece para siempre esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada el verdadero revivamiento capítulo 4 dios también tiene reglas el poder condenador de la ley de dios se extiende no sólo a lo que hacemos sino a lo que no hacemos no hemos de justificarnos dejando de hacer lo que dios siempre requiere no sólo hemos de cesar de hacer el mal sino que debemos aprender a hacer el bien dios nos ha dado facultades que deben ejercerse en buenas obras y si no empleamos esas facultades ciertamente seremos considerados como siervos malos y negligentes quizá no hayamos cometido atroces pecados tales faltas quizá no estén registradas contra nosotros en el libro de dios pero el hecho de que nuestros actos no sean registrados como puros buenos elevados y nobles indica que no hemos cultivado los talentos que se nos confiaron y nos coloca bajo condenación la ley de dios existía antes de que el hombre fuera creado fue adaptada a las condiciones de seres santos aún los ángeles eran gobernados por ella no se cambiaron los principios de justicia después de la caída nada fue quitado de la ley no podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos y así como ha existido desde el comienzo de la misma manera continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad dice el salmista hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido salmo 119 152 mensajes selectos tomo 1 páginas 253 a la 258